No me importa lo que pienses, tengo hambre, no duende Mi ideología es el humor y si se puede que moleste ¿Me se entiende? Tengo la suerte en órbita como un cuerpo celeste Me evitan como a la peste, puede que acierten vuelo o puente Si me vuelvo cada vez más repelente, insolente, violento Que no, que no, que no, que ya no me desahogo ni escribiendo Que se sepa estoy entretenido, no contento Quieren que me sienta mal por todo lo que no siento Por fin fabrico mi momento, es algo chiquitito pero a mi me vale Por lo menos, no me tira del cuello, tampoco me habla de ello Grabo canciones como si me fueran a hacer ganar dinero Pero esto, es tan mío como tuyo y si te molesto Imagina como quedó mi orgullo, echo el resto a la parrilla Y desde fuera lo intuyo, sabor a pesto, alganor y wasabi Pescado crudo, no soy un tipo duro pero lo disimulo Claro, busco el escudo que no tenga ningún fallo Parezco bueno pero en realidad prefiero al feo y al malo Soy un gilipollas, al carrato, llamo Gonzalo Esto es duro pero necesario Un tema serio de este paria pa' la madre que le pario Si no cura que tampoco me haga daño Que me escuchen mis colegas ya me hacen millonario Esto es duro pero necesario Si me miro en el espejo solo veo un adversario Seis meses con ella y ya tengo asiento canario Que la vida no tiene sentido cuando se llena de horarios Que quieres olvidar y yo pensando en todo Que podemos hacer y yo viéndome solo Si mi vida es una mierda cuando paso hambre me la como En mi pueblo todos piensan que me drogo Empiezo la casa por el desahucio Solo voy al funeral para poder coger el ramo No sé que Dios le estoy rezando pero no me está escuchando Coño me lo estoy gozando De eso me encargo y claro Los sueños en el pozo procuro que vivos Hablo de soledad con idioma colectivo Si ya no oigo las voces me las imagino Yo no empiezo por el roce sino por el cariño Cariño, lo mío no es arte Si no trabajo lo importante es el camino Y yo vine descalzo Tengo a pisar ni picabazis de mi lado Ahora solo hago praxis porque si lo escribo dejo de intentarlo Esto es duro pero necesario Un tema serio de este paria pa' la madre que le pario Si no cura que tampoco me haga daño Que me escuchen mis colegas ya me hace millonario Esto es duro pero necesario Si me miro en el espejo solo veo un adversario Seis meses con ella y ya tengo acento canario Que la vida no tiene sentido cuando se llena de horarios Un Attendance Osp Y Osp G Osp X